Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia. Javi, ¿se te escucha? A ver, habla. Si me oyes, si me oyes. Joder, se le escucha más o menos. Yo lo digo bien. Yo lo escucho bajito. Estás gorda, Sanyi, estás muy gorda, tía. ¿Gorda? ¿What the fuck? Sorda. ¿Me oyes cómo estás sorda? Es que no oyes nada. No, 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 lo has dicho, lo has dicho aquí. No, no oyes nada, Sanyi, no oyes nada, tía. No, 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 no. Vale. ¡Ay, hijo! ¡Te maté la nómada! Uy, es que con los macros. Cabrón, ese me lo ha comido, el puto lío. Me persiguió en tres y me persiguió en tres. Pero nada, eh. Pero, 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 pero nada. Ya, 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 ya. Déjame escuchar. Me lo siguen. Hay mute en primeras, eh. Es que soy sueno sin... ¡Qué suerte, tío! ¿Está bien? ¡Buta potra, tronco! ¡Esto está la polla, tío! Dos veces, con suerte. Vale, que va. Se va por detrás, Mursa. Se va por detrás. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Vale? Está ahí, claro. Tenías... ¡Fugio! ¡Dómalo aquí, golem! ¡Joder! ¡Fuenarda! ¡Hombre, por fin beneficia! ¿Esto para nosotros también? ¡Como! Que se viene legendario. Oye, lo de que le sale a cosa cero a mí también me pasa, que está bugueado y no me sale nada. Bueno, ahora soy predictor. Suka, bueno, si es tu cumple, si te bajo un menruguito. Venga, se viene la cabeza de... Ojalá se ha repetido. No, vete a la mierda. Como se ha repetido, te vas en Traskadix. ¡Jajaja! ¡Ley! ¡Este me gusta! ¡Jajaja! Yo se lo tengo también. Está chulísimo. A mí no me gusta. Cubre a esa escalera, Rambo. Ven. Sube completo. ¿Qué queda? No hay tipo, ¿no? Te los haces, eh. Esos cazurros. Cuidado que te ponen en el teléfono de la región. Ahí te van. No puede ser, tío. Vale, esa le jala. Este va a empezar a huir, yo creo, en nada. Víale como huye. Tienes que seguirle. No. Bueno, Berlay, se ve fresco. No, te mueres por el lesión, ¿eh? Un looke. Izquierda. Uf. Uf, 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 uf. ¿Entrofiela? Madre mía. Aguántalo, aguántale. Cuidado de la trampilla, ¿eh? Bueno, a ver. ¡Uf, uf, 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 uf! Tensión, ¿eh? Se ha quemado, pero ha sacado. ¿Perdón? Se ha metido. Sí. Ya está bien, ¿no? Ayúden yure, ayúden yure. Es que ya está bien, tío. ¿Se puede tener más mala suerte que yo? Tío, mira, tío, ¡qué pinto personaje de mierda! Te he girado, ¿no? La única manera de matar a un Ashe no dándole. Esa es la clave, el Ashe. ¿Han abierto o no, no? Hay uno que está ahí marcado. Sí, sí, lo sé. Nada, pero eso está en la calle. Vale, entonces el back es el que está aquí. ¿Por qué nunca ponéis la cámara de punto? Está yendo el bridge. ¿No me olvido? Sí, mira cómo cayó el lado de afuera. ¿Cómo lo he visto? ¡Uh! Bridge. Por aquí, pin 4, pin 4, pin 4. Buenísimo, ha probado. Otro con Cap'kan. ¿Qué ha hecho? No, por detrás. Es una Valkyria. ¿Valkyria la mata a Ashe? Sí, sí, pero la cámara. Nada, vino para allá, tío. ¿Qué? ¡Qué retraso, tío! ¡Qué retraso, tío! ¡Qué retraso, tío! ¡Qué retraso, tío! ¡Llevas el pavo! Que no me lo digan, porque es que si no le mato, te lo juro. Yo debería... ¿A que eso no es tu cabeza? ¡Pues entonces caes tu pie! Es que es increíble esto. Le tapeo... Bueno, c... No, de bueno. Por principal, por acá. Sí. Te rompió ventana. ¿Qué retraso? ¿Cojones? Vale, la habitación es libre, ¿eh? No, arriba está clear. Flasheo o algo. El defuser está instalado. Se va por ti. Te la lié. Lo está pilotando ahí. Ese es eco. Pero no le vas a dar porque está dentro del tren rojo. Madre mía, eso es que... Este juego es da risa, tío. No me lo has visto cerrado Estás jugando a Clash Es la mezcla Paso yo Va para ti Derick Ah, que no me ha dado a Clash Llega 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 ai